Respiremos esta hermosa soledad. ¿Algún turista por ahí? ¿Alguien? ¿Quién sea? El deporte extremo de cruzar la calle en Kangbashi, ¿cucho? ¿O no? ¿Cuándo pasarás? ¿No? Durante mi reciente estadía por China tuve una curiosidad inmensa de conocer una de sus modernas y billonarias ciudades fantasma. ¿No sabes de qué estoy hablando? Te explico. Cuando pensamos en China, a muchos se les viene a la mente la imagen de ciudades sobrepobladas y espacios contaminados. Pero la realidad es que China es inmenso. Tan inmenso que cerca de la mitad del país tiene un índice de población muy, muy bajo. Prácticamente, y exagerando, nadie vive ahí. Entonces, ¿cuál es la solución a las ciudades sobrepobladas? En un país con una mitad saturada y la otra casi vacía. Muy fácil, intentar mover a la gente que vive de un lado hacia el otro. Suena sencillo, pero no lo es. Aún así, China ya ha comenzado con este plan. Están construyendo ciudades de lo más modernas, con una inversión de billones. En espacios que no eran nada y ahora lo tienen todo. Rascacielos, cientos de edificios para alojar a millones, plazas inmensas, carreteras nuevas, monumentos impresionantes, centros comerciales, parques de diversiones. Lo único que les falta es gente. Personas que habiten esos edificios y aprovechen esos lugares divertidos. Los espacios están prácticamente vacíos, dándonos, supuestamente, un escenario de lo más intrigante. Tenía que ir a conocer una de estas ciudades, comprobar si es tan increíble como se dice. Y créanme, lo fue. Esta es mi experiencia. ¿Qué pasa, amigos? Sean bienvenidos a una aventura más. Los saludo desde la ciudad de Ordos, al norte de China, en la región de Mongolia interior. Esto es increíble. La magnitud de este lugar, lo nuevo que es, la inversión millonaria que se puede apreciar. Y aquí hay muy, muy poca gente. Llegar aquí fue difícil. Fue tardado. Esperen, creo que comencé demasiado rápido. Les quiero platicar realmente todo el contexto para llegar hasta aquí. Tras unas dos horas de vuelo desde Beijing, llegué al aeropuerto de Ordos, ciudad que hoy estaremos conociendo. Desde que aterricé, fue evidente. Este aeropuerto es de lo más moderno. Tal vez se encuentre dentro de los 10 aeropuertos más bonitos que conozco. Pero no hay personas para aprovecharlo. Salimos hacia nuestro hotel y las calles son muy nuevas, adornadas como si fueran a recibir a miles de turistas. Irónicamente, apenas si se llegan a ver automóviles circulando. Llegamos al hotel, hermoso, lujoso, enorme y vacío. Me dio la impresión de que éramos los únicos huéspedes ahí. Al día siguiente, lo comprobé. El buffet de desayuno estaba colocado. Meseros listos para atendernos y cocineros a la orden. Todo esto, únicamente para Cucho y para mí. El chef, el gerente y Cucho. Es impresionante cómo ponen todo el buffet nada más para nosotros, ¿no? Sí, qué onda, todo lo demás a basura o qué. Sí me pone a pensar, ¿todos los días harán esto? ¿O solo hoy que hubo huéspedes? ¿O lo montan todo así como por si las moscas? ¿Qué tal nos están dando huevo de hace tres días? No sabemos. Es que justo estábamos platicando que este hotel es cadena. Este es un Crown Plaza. Y es muy interesante cómo es que Crown Plaza tiene parámetros que respetar de su cadena. Y no puede dejar de respetarlos porque no hay gente. ¿Cuánto dinero tendrá Crown Plaza parado aquí? Es enorme, es enorme. Y somos, miren, los únicos. Los trabajadores y nosotros dos. No hay más. Hora de ir a conocer la ciudad. Nuestra guía Mary nos lleva a nuestra primera parada. La plaza principal del distrito de Nueva Kangbashi. Las distancias aquí están enormes, ¿no? Ahorita nos trajeron a otro distrito que este se llama Kangbashi. Es parte de la misma ciudad, es simplemente otro distrito. Y si no hicimos nuestra media horita, tal vez más para llegar. Las distancias son largas. Hay mucho, mucho espacio vacío. Esta es la plaza principal de este distrito. Y órale, hay mucho espacio, de verdad. El edificio de atrás es otro. Y otras oficinas del gobierno. De hecho, ahí podemos ver una bandera de China. Pero me da a entender que esta es una plaza diseñada como para que venga mucha gente, ¿no? Es mucho, mucho espacio. Las estatuas, monumentos, los árboles. Los jardines están muy bien cuidados. A pesar del clima, está muy bonito. Todo está hermoso. Todo está preciosamente cuidado. Ahí atrás igual, chéquense ese monumento como de los caballos. Está todo precioso. Muy bien cuidado. A pesar de estar bien solo, no te sientes nunca como en riesgo. Al revés. Te sientes como muy en confianza. Oye, y tener tanto espacio sí te da una sensación de libertad, ¿no? No sé, pensar que estamos tú, yo y la Mary aquí, en este espacio enorme. No sé. Es como... Es perturbadoramente relajante. No hay ruido, mucha paz. Eso, no hay ruido. Mucha tranquilidad aquí. Contraste enorme porque nosotros ahora venimos de India, de Delhi. Que si vieron los videos, vieron que en realidad era un caos. O sea, claxons. Caos total. Tráfico, vacas. Así de que aquí habría vacas por todos lados. Y al contrario aquí, en esta ciudad, no... Pues no hay... No hay nadie. Y el hecho de que está nevando está... Es mágico, ¿no? Algo tiene de mágico este lugar. Que me da una pena tenerlos que quedar tan poquito tiempo. Quiero quedarme más tiempo aquí. Conocerlo y disfrutarlo. Exacto, aprovechar de la soledad. Dentro de tanta soledad, nos estamos encontrando a nosotros mismos. Cruzar la calle es como triste aquí, ¿no? Tenemos que esperar al único coche. Gracias, bro. ¡Wow! Cruzando la calle. En Kanbashi. Es sencillo. Si te atropean en Kanbashi, realmente hay algo malo contigo. Creo que sería muy mala suerte, ¿no? Solo hay un coche de cada modelo aquí. Sabes que no sabes quién te atropean. Sí, sí. Aquí si pides un Uber, no tienes que ver la placa. Porque es como, ah, va a venir el Versa por mí. Va a venir el Aveo. No, o sea, es el Aveo de la ciudad. Va a venir por mí. Ya veo. Hey, Mary. ¿Habéis oído de alguien que se ha ido por un carro aquí? ¿O eso no pasa? Eso no pasa, creo. Bueno, y esta zona es otra plaza enorme, principal. Es que hay mucho, mucho espacio. Estos son tambores en celebración del Año Nuevo Chino. Fue recientemente, hace como dos semanas de cuando estamos durando esto. Y este es el año del cerdo, del puerco. Entonces se ven cerditos por todos lados. Ya la nieve se puso pesada, ya estamos cubiertos de nieve. No, pues si esto de por sí ya parecía un poquito zona fantasma de la ciudad. Con la nieve nadie está aquí. Bueno, ese hombre, ese hombre valiente está aquí. Próxima parada, un parque de diversiones que alguna vez fue una gran promesa. Pero, a falta de clientes, tuvo que cerrar sus puertas. Montañas rusas, una rueda de la fortuna, carros para niños, juegos mecánicos de todo tipo. Y ahora parece ser un inmenso nido conquistado por palomas. Estoy tan orgulloso. Un parque de diversiones fantasma. En un estado relativamente bueno. Muchos carritos para que los niños se puedan divertir. Esas esculturas de caballos que, wow, están de nivel. Wow, ¿eso qué es? Es como un... Como un transformer, ¿no? ¿Cómo funcionará? Oye, pues está muy de primer mundo todo esto. Es una pena que no haya nadie para disfrutarlo. Esos, ¿qué onda? Son como los de Jurassic World. Sí, ¿no? Como que te subes y vas... Órale. Con gente, este sería un parque de diversiones muy, muy bueno. Wow, esto está tan solo que ya estas construcciones fueron conquistadas por palomas. Miren esto. El reino palomón dijo, bro, si nadie lo está usando, es para mí. El sonido de las palomas retumba. Muy bien, mis palomonas. Muy bien. Siempre presentes. Hasta en la ciudad moderna abandonada. Nos trajo Mary a otra atracción de Kangbashi. ¿Y qué creen? Gran sorpresa. También está vacía. Ah, somos los únicos aquí. Ya este punto ya es normal para mí, ¿no? Ya es como... ya. Ya. Ya sabemos que estamos solos, que estamos seguros. Se disfruta bonito. Esta es la plaza del ajedrez de Mongolia. Estas estatuas son las figuras del ajedrez de Mongolia. Se inauguró al mismo tiempo que se inauguró Nueva Kangbashi. Que fue hace unos 15 años. Dato curioso, para la inauguración de Nueva Kangbashi vino Jackie Chan. Él vino así de que a cortar el listón y todo. ¡Wow! Es que bonito es. Desde aquí arriba tenemos una muy buena vista de toda esta plaza que ¡wow! Está enorme. Y justo esta línea que se sigue divide a la ciudad a la mitad. Vaya. Todo este paseo agradable que podemos apreciar es la mitad de esta ciudad. Respiremos esta hermosa soledad. ¿Algún turista por ahí? ¿Alguien? ¿Quién sea? El deporte extremo de cruzar la calle en Kangbashi, ¿cucho? ¿O no? ¿Cuándo pasarás? ¿No? No, el día que atropellen a alguien aquí va a ser una noticia. El primer atropellado. Alguien, no sé a quién, se quedó dormido ahí. Esta caminata nos va a llevar hasta el río de Kangbashi. Es hasta allá donde acaba. Que de verdad no puedo dejar de imaginarme esto con gente. Y sí sería algo bien bonito. De verdad muy, muy chulo. Podemos entender perfectamente el plan de los desarrolladores de esta ciudad. Esto es bellísimo. Esto es muy moderno. Así de mira, aquí niños jugando a la pelota. Al voleibol. Personas trotando, haciendo ejercicio. Más por allá esos edificios llenos de oficinistas. Uno de ellos lo volvemos en departamentos. Zona carísima. Zona súper cotizada. De China. El día de mañana que esta sea una ciudad exitosa con mucha gente. Siento que este video va a tener mucho más valor. La gente va a decir así como, wow. Luisillo fue a grabarla cuando no era nada. Y miren ahora. En 15 años vuelvo a venir a grabar, amigos. ¿Ok? En 15 años vuelvo a venir a documentar. Y vemos cómo está. ¿Les parece? Hagamos de venir a esta ciudad una costumbre en el canal. La venimos a visitar cada qué? ¿Cada dos años o algo así? Cada dos años para ver cómo ha crecido. Imagínate que al revés. En vez de ponerse bien bonita se empieza a poner. Más fantasma. Ah, como más fantasma. Más en decadencia. Sí, este video en unos años siento que va a tener un mayor valor. Porque el futuro, el tiempo dirá lo que va a pasar con Nueva Kangabashi. Al parecer hay mucho que conocer por aquí. Curiosamente, esta ciudad tiene un espacio territorial más grande que el de Beijing, la capital de este país. Eso significa que está diseñada para que cerca de 30 millones de personas puedan vivir aquí sin ningún problema. La cosa es que apenas si vive, poco menos de un millón. Eso explica el sentimiento de soledad. En la carretera vimos muchos edificios vacíos y masivos proyectos de construcción que se han puesto en pausa hasta que lleguen más personas. Aquí, inclusive, mandaron a hacer un lago completamente artificial, construido sobre lo que solía ser un espacio seco. Esto es hecho por el hombre. Esto es una inversión super millonaria para intentar atraer gente así. Miren, estamos bien bonitos. Estamos bien chulos. Nos dan diversas advertencias. Aquí, no intentes patinar. No te metas a nadar. Bro, créeme, creo que quiero nadar aquí. ¿Está congelado, cucho? Creo que nunca había visto un lago congelado en mi vida. Mucho menos un lago artificial. A ver. ¡Wow! Uy, está resbaloso. Estamos caminando sobre agua, cucho. Miren, podemos decir que estamos caminando sobre agua. ¿Qué traes, Jesús? ¿Qué onda? ¡Wow! No manches, cucho. Casi mueres. ¡Qué miedo! ¿Estás bien, amigo? Sí. Miren, eso iba caminando y vienes atrás. No, no, ya no camines ahí, güey. Te vas a morir, cucho. O sea, sí, qué frío, pero no creo que sea mortal. Si se te rompe ahí... Ahí sí, adiós, bro. Suerte para la próxima. Justo cuando pensé que estaba en un lugar completamente ajeno, donde soy la única persona occidental y nadie absolutamente entiende nada de lo que digo, una pequeña señal de mi hogar. vino hacia mí. ¿Será acaso lo que pienso que es? Miren, miren, a lo lejos... Ay, ¿será que la gente enfoca? Miren, hay un McDonald's y un mall ahí. Dice Mary que nos va a llevar a conocer el mall de aquí de la ciudad de Cambashi. ¡Qué increíble un McDonald's! Pero chéquense, esto está muy loco. Este centro comercial, donde está el McDonald's, da una pantalla completamente diferente desde afuera. Porque si tú lo ves desde afuera, desde lejos, dices, ah, pues esta es una plaza en funcionamiento. Hay gente entrando en el McDonald's, están los letreritos, esto parece como que fuera un restaurante, ¿no? Hasta dice food ahí, food plaza. No, pues miren, aquí sí hay gente. Y cuando quieres entrar, te encuentras con que no puedes. No hay nada. Obviamente no se puede entrar, está todo cerrado, pero desde adentro del McDonald's se puede tener una perspectiva mejor de cómo se ve la plaza. Vamos a echarle un vistazo. High five, Ronald. High five. ¿Cuánta gente viene a saludar al día a Ronald? ¿Sí viene a alguien o no? Creo que es una sonrisa de sufrimiento, ¿no? Así como de, alguien quiere a mí. Ya desde aquí podemos tener una perspectiva diferente, pues podemos ver el interior de la plaza. ¿Qué tal, miren? Los negocios, ahí en completo abandono, las escaleras. Todo estaba ya listo, todo estaba listo para ser ocupado, para recibir a miles de consumidores. Y pues no sucedió. Se quedó así, en escombros. Casi, casi. Qué loco, ¿no? Ponerte a pensar que hay quien creyó aquí, invirtió y acabó perdiendo muchísimo. Porque si hablamos de cadenas como McDonald's o como Crown Place, el hotel en el que estamos, pues son cadenas internacionales que pueden perder dinero. Pero imagínate que alguien tenía dinero ahorrado y dijo, no, pues esta ciudad ahorita está barato invertir, le entro, le entro, y en eso no llegó nadie. Se fue al caño todo su dinero. ¡Wow! Fuerte pensamiento. Entonces, ya analizándolo bien, en esta plaza enorme, que en un principio hasta me dio una pantalla así de, no, pues aquí sí hay gente. Es muy grande, miren, hay muchísimos pisos. Está planificada hasta para tener un café ahí arriba. Los únicos dos negocios, solamente dos negocios que están en funcionamiento en esta plaza, son el McDonald's y este negocio de aquí, que es de noodles, de comida china. de ahí en fuera, todo está cerrado, los negocios de ahí arriba. Ahí arriba también se ve que solían existir negocios. No sabemos cuánto tiempo lleven abandonados estos negocios, todos los de esta plaza, pero esa ventana ya está rota. Ya los letreros hasta se ven viejos, ¿no? Se ven como, como que sí fueron hechos por ahí del, como del 2012, ajá. Sí, se ven viejos, ya gastados, miren, todo el cablerío ahí, hasta la ventana ya se ve como opaca. Este letrero igual, ya se ve como viejo, como que no lo han renovado. Vaya, hubo una gran inversión inicial, simplemente ya no siguió. Y así es como se ve ahora la promesa fallida de Kingbashi Food Plaza. Y esta plaza de comida no es la única que ha quedado en abandono. Nos comenta Mary que existen múltiples centros comerciales que están en la misma situación. Le pedimos que nos lleve a conocerlos. ¡Wow! Oye, no estos días. ¿Cuál era el plan de esto, no? Esto obviamente, es que es una gran estructura. Obviamente el plan aquí era, hacer un centro comercial enorme. Pues sí, está muy bonita la estructura, ¿no? Aquí, no sé, algún restaurante, pero nada. Ahora, sí se ve que llegó a ser algo en algún tiempo, porque hay letreros y todo, ¿no? Vimos a unas personas durmiendo ahí adentro. Como vagabundos, pero no. No sabemos si serán personas sin hogar, o trabajadores, tal vez, ¿no? Que están aquí restaurando o cuidando, exacto. Este es otro lugar que de plano sí se quedó ya en abandono. A diferencia de muchos que hemos visto que sí siguen invirtiéndole, invirtiéndole y siguen consumiendo ingreso. Este sí de plano ya lo dejaron así, hasta ya dejaron los escombros acá. Completamente vacío. ¡Qué descubrimiento! Encontramos este, que nos dice la buena Mary, que es un boleto para entrar a la galería de arte que había aquí. Que de hecho sí se ve que hay unos cuadros, unas pinturas ahí. Entonces este es de alguien que vino a la galería de arte. No tiene fecha, según nos dice Mary. Entonces no hay manera de saber de cuándo es. ¿Qué tal? La evidencia de cuando este lugar tenía vida. Me gusta el contraste que podemos apreciar desde aquí, que observamos los edificios modernos, el parque perfectamente cuidado y justo abajo, la realidad de muchos de los negocios que han quebrado en esta ciudad. Esto de verdad está muy solo. Algo tienen que estar haciendo las autoridades de China para atraer a más gente a vivir aquí. Mary nos cuenta que las cosas que más han tenido resultados son mover escuelas, oficinas y universidades para acá. Aún así, mucha gente no parece estar del todo convencida. Y los entiendo, comenzar una vida desde cero en un sitio que encima tiene un clima tan extremista como este debe ser complicado. Pero esto, el hecho de que Ordos esté muy solitario, tiene sus ventajas. El índice de criminalidad aquí es de los más bajos del país. Muy, muy rara vez se llega a reportar un caso de robo o algún otro crimen. Ni siquiera choques entre automóviles llegan a suceder. Esa sensación de completa seguridad la desconozco y debe ser bastante agradable. Ahora, algo que tales muchos están preguntando, ¿la gente de aquí cómo se mueve? ¿Existe realmente un transporte público? Si uno como turista quiere venir, ¿cómo le hace? ¿Está ya de plano perdido? Pues si vienes como turista, no creo que puedas tomar muy fácilmente el sistema de autobuses, porque debe ser confuso. Pero nos comenta Mary que aquí puedes tomar Didi, que es como la app de Uber de China. Que de hecho ya está entrando en muchas partes de Latinoamérica también. Entonces puedes tomarte un Didi, hay taxis también, puedes rentar un coche supongo. Y la gente de aquí nos dice, Mary, que casi todos manejan, pero que si no, sí existe un sistema de camiones. Es como su sistema de transporte público. Metro todavía no hay, obviamente, porque no hay. Didi se tarda un poco en llegar, pero eventualmente llega, de que hay un conductor, hay. Me quedo con una palabra tras visitar un sitio tan peculiar como Ordos. Esta es intriga. Me intriga saber en qué momento este espacio estará completamente poblado y las consecuencias que esto traerá. Si está planificada para ser una gran ciudad, deberá tener las características que toda gran urbe tiene. Eventualmente nacerán pandillas y las zonas seguras de las inseguras se separarán. Las clases socioeconómicas marcarán fronteras y los costos de vida se inflarán. Gente hará el bien y gente hará el mal. Basura comenzará a ser dejada en la calle. Propiedad privada comenzará a ser dañada. Porque eso es lo que pasa cuando una sociedad crece. Se hace fácil atribuirle los problemas y responsabilidades a alguien más. Te conviertes en uno entre millones. Comienzas a importar menos como individuo y esa sensación de anonimato tiene sus ventajas. Me intriga haber conocido un espacio que representa una página en blanco del masivo libro que es la historia de la humanidad. China ya ha escrito las primeras palabras al invitar a millones a este espacio. Ahora está en ellos continuar redactando y decidir si esta será una historia de fracaso, de éxito o el capítulo más terrorífico jamás escrito.